Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 24 de mayo y continuamos compartiendo para todos ustedes La vida de los santos Hoy le corresponde a San Vicente de Alerins, sacerdote Nació en Galia en el siglo V Vicente se retiró como monje Cuando ya tenía una edad avanzada Se dedicó a escribir un manual Para vivir plenamente el Evangelio Llamado de Conmonitorium Murió cerca del año 450 Señor Dios, envía hombres como Vicente Que sean capaces de transmitir a los demás Cómo podemos acercarnos a ti En el amor y en el servicio Y que estén dedicados plenamente a la oración Entrando En el amor El Diosó No existen No existen Sin Gracias.